Bendito sea el Dios de los cielos, alabado sea su nombre, su gracia, hoy recogemos alabanzas y antes de entrar la poderosa palabra de nuestro Dios hoy día, obviamente yo quiero recoger alabanza en cuanto a mi propia familia. En cuanto a Giovannita y mí, le puedo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mucha gente me decía, ¿por qué usted no se desespera? ¿Por qué usted no muestra ni nervios? De hecho, en seis meses que comenzó todo esto atrás, en ningún segundo, otra vez repito, en ningún segundo, hubo ni nervios, ni tensión, ni preocupación. Quisiera yo jactarme, que eso vino de mí, pero no, es la paz de otra persona, es la presencia, la fortaleza de otra persona. Mi hijo entró, como ustedes saben, este martes a cirugía, un tumor del tamaño de un tomate, grande, justo en el centro de su cerebro, y había crecido y había rodeado todo, todos los nervios importantes. Todos los nervios más importantes del cerebro estaban absorbidos por ese tumor. La preparatoria de la cirugía demoró cuatro horas, la cirugía en sí demoró doce horas. Los diagnósticos que nos presentaban todo el camino, desde hace seis meses, diagnósticos nada buenos, nada positivo, ministrando el corazón de mi hijo, corazón de su esposa. Por la gracia de Dios, Dios nos fortaleció, nos sostuvo y pudimos ser canales de bendición. Oramos por ellos antes de la cirugía, lo ungimos con aceite y estuvimos todo el tiempo con ellos. Fue una semana intensa, fuerte, pero otra vez no usamos en ningún momento ni siquiera nuestra posición de sacerdotes para influenciar a nadie, ni siquiera pedimos a nadie oración, a nadie comunicamos, para no usar, con el temor de Dios, no usar nuestra posición para nuestro propio interés o provecho. Es una cosa que yo aprendí años atrás, dice que el sacerdote se quitará su efot cuando salga del tabernáculo. No podrá usar el efot, su vestido de sacerdote, fuera del tabernáculo, solamente dentro del tabernáculo. Eso significa que uno no puede usar su posición de influencia para nosotros mismos, para nuestros propios intereses, en nada. Y eso lo ha marcado Dios en mi corazón por años y me he regido por esa verdad. Bueno, Dios fue fiel, ver la despedida de Gabriel, que es el mayor de su papá, es doloroso, porque él sí ya entiende. Él sí, los otros no entienden, están pequeños. Por fin llegamos al hospital, los cinco, Giovannita, bueno los cuatro, bueno cinco con Jesús. Brian con su esposa Lace, Giovanna y yo, desde muy temprano, a las seis de la mañana, llegamos a Dallas y la cirugía todo el día allí. Gracias a Dios por la tecnología aquí y todo, porque van informándote cada dos horas. Cada dos horas en un monitor sale el avance de la cirugía. Las atenciones son únicas. Es tremendo la amabilidad, el cariño, la atención en todo sentido. Yo alabo a Dios por esos tres cirujanos, las enfermeras, enfermeros y todo el cuidado tan grande, tan glorioso que tuvimos. Aún el conocí, bueno no lo conocí, lo volví a ver, el chief police, el jefe de la policía, allá mismo, personalmente. Y él mismo, delante de Giovannita y mío, nos decía, yo pago todo, todo el deductible de la cirugía, yo lo pago. Y yo me quedé, wow, quería pagar nuestro hotel, no, ya está pago, yo lo quiero, usted no me dejan pagar nada, déjenos llevarlo a almorzar, no, ya comimos. Es tremendo. Entonces, no tan solo le regalaron ante la cirugía cinco mil dólares, sino que durante la cirugía, el sargento, el chief police y todos los compañeros, el mismo compañero directo de Brian quería dormir en el hospital con nosotros. Y Leila decía, no, no, tú no eres familia. Pero él estaba allí, vivió el día libre, el compañero de policía. Estando allí, era increíble, eran más policías y policías, y nos decían, nosotros somos una familia. Y Brian es familia, ustedes son familia. Es increíble, yo me quedo, wow, el amor de Dios, los ángeles de Dios rodeándonos, sosteniéndonos. Efectivamente, ver a Brian tan hinchado, ustedes no lo vieron. Yo sí lo vi. Yo sí lo vi. Con su cabeza tan hinchada, dormido allí. Cuando tú tienes doce horas de anestesia, te da mucho vómito. La reacción tuya cuando te despiertes, vómito. Una cosa es tener anestesia por una hora, no te afecta, doce horas sí. No sé en qué posición lo tuvieron él, el cuerpo, su cabeza, a qué manera lo hicieron la cirugía, que cuando él se despertó, él tenía tortícules, su cuello le dolía demasiado. Los vómitos eran atroces. Y, bueno, verlo recuperarse él tan rápido, ver cómo él movía los brazos, las piernas, le pedían. Porque los cirujanos son médicos, pero no saben el resultado, cómo va a quedar la persona. Ellos no saben. El cerebro pierde control del cuerpo. Y el cuerpo comienza a retomar, el cerebro comienza a retomar el control. Uno vive todos los días y no se da cuenta que el cerebro tiene tanto control. Y no da gracias a Dios. Cerrar el ojo es un regalo de Dios. Parpadear. Sacar la lengua. Que tenga sabor la lengua. Eso es el cerebro. Mover la lengua a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Es un regalo que hay que agradecer a Dios. Es una misericordia de Dios que muchas veces tomamos por sentado. Tremendo, ¿no? Pero increíble. Ellos desean mínimo de seis meses a un año. Y lo que no se recupera en un año ya queda permanente. Tremendamente. Ver a mi hijo Brian el mismo día caminar. Menos de veinticuatro horas. Velo caminar. Muchas veces se me quedaba ido, lejos, como que no nos reconocía. No se reía, en ningún momento se rió por casi veinte horas. Porque no podía reírse. Se le daba agua, se le babiaba todo al costado. Su boca toda doblada para acá. Su ojo sin control, salido, haciendo lo que quería su ojo. Su ojo buscando dominio. No tenía dominio. Wow, tremendamente. Y yo vinite yo la paz de Dios, la fortaleza de Dios. Su esposa dio una talla muy grande. Muy grande. Tremendo. Ver a los niños ayer llegar por primera vez, correr a su papá, es glorioso. Unidos allí. Verlo a él cuando yo oraba, le daba los versículos, se les salían las lágrimas. Dios es grande. Reconocía todo. Cuando le hacían las preguntas, ¿quién es tu nombre? El poder hablar es un dominio del cerebro. Su voz era diferente, su dominio de la voz es diferente. Todavía no ha recuperado el dominio de la voz total. Tremendamente. Ellos dicen que con terapia esto, terapia otro, sí, gloria a Dios, pero las terapias, los médicos, y lo que toma un año demora. Y hoy digo, Señor, toma un día. Yo glorifico a Dios. Porque esta mañana mi hijo salió. Mi hijo está en su casa hoy, hoy, hoy día. En menos de cinco días, una cirugía tan invasiva, verlo ayer hacer ejercicio, levantar su rodilla, levantar su pierna, doblar su cintura solo, solo, es tremendo. El Dios de los cielos, tan grande. Todo ha sido cubierto, todo ha sido pagado. Su restauración es, yo no pedí oración a nadie, la lluvia de oración es increíble, honestamente. Aún de madrugada. Los textos no paraban. Regiones que yo ni tenía idea, hermanos santos. Zonas que yo no tenía idea donde llega verdad viviente. Dios me mostraba que verdad viviente llega lejos. De verdad que nuestro ministerio es de mucha influencia. De mucha influencia. De mucha influencia. De gran bendición. Bendiciones permanentes. Vamos, gracias al Señor. Recojo las alabanzas. Vamos a arrodillarnos un ratito. Recogemos las alabanzas. Doblamos nuestra rodilla al Dios de los cielos. Al único temible. Al único glorioso. Al único que es hermoso. Al único que tiene verdad. Al único que tiene verdadero amor. Al único que merece nuestro corazón. A ti rendimos nuestra vida. A ti rendimos nuestro ser. Seis meses, Padre Santo. Donde tú nos sostuviste. Y donde tú te glorificaste. Bendito Padre. Y por eso hoy recogemos esta alabanza. Este testimonio para ti. Ver esos niños acostados en esa cama. Su papá abrazándolos. Y salen sus lágrimas. Padre. Yo no te pido dinero. Yo no te pido reconocimiento ni fama. Y yo te pido lo que pidió David. Una cosa. Que esté en tu casa para contemplarte. Buscar tu hermosura y meditar en tu palabra. Y eso es lo que te pido para verdad viviente. Ese espíritu. Está en toda cobertura verdad viviente. En todos esos rincones que llega a este ministerio de influencia. Haya ese espíritu. Haya esa esencia. Haya esa realidad. A todo aquel que quiera rendir su vida. Y decirle al Señor. Dámela una cosa. Como pedía David Señor. Danos esa una cosa por mil generaciones. Haz esa operación en nuestro espíritu. En nuestros hogares. En nuestros hijos y nietos. No te pedimos famas. No te pedimos tecnologías. Te pedimos lo que tenía David. Lo que pidió y buscó David. Padre Santo. Y es lo que yo pido para el corazón de mis hijos. Y todo aquel que pida la cobertura verdad viviente. Esa es la esencia de este ministerio. Tu corazón. Para que tú levantas un profeta fuerte. No para predecir el futuro. Es para redarguirnos. De nuestros caminos torcidos. Contaminados. Bendito Dios. Cada vez que tú levantabas un profeta. Era para que Israel volviera a tus caminos. Vuelvenos a tus caminos Señor. Vuelvenos a las sendas antiguas. Vuelvenos a la hermosura de tu Hijo. Vuelvenos a los que Cristo sea la esencia. El significado. La valía. De nosotros. Gracias por este cuerpo. Gracias por esta congregación presencial. Gracias por tanto apoyo. Gracias Señor por tanta oración. Bendito es tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios amados míos. Bendito sea el Dios de los cielos. Quisiera decir tanto y tanto pero robaría el tiempo de la prédica. Tantos detalles que pasaron en esta semana. Bendito sea el nombre del Señor. El tema de hoy día. El temor de Jehová nuestra fuente. Otra vez el temor de Jehová la fuerte confianza. Solo Dios es nuestra fuerte confianza. Solo Dios es la esencia. Nuestro hermano santo. De hecho en Apocalipsis 10 los ángeles proclaman el evangelio. Y es increíble como los ángeles proclaman el evangelio. Tan diferente como hoy día se cree que se proclama el evangelio. Y en Apocalipsis 10 escríbalo en una esquinita. Dice claramente. La proclamación celestial. Y dan a gran voz. Apocalipsis 14 perdón. Dije 10 pero es 14 7. Temed a Dios y darle gloria. Ese es el evangelio. Que bárbaro hermanos míos. Temed a Dios y darle gloria. Esa es la proclamación del evangelio. La esencia del evangelio según los ángeles. Hermanos santos. También dice Ecclesiastes 12.13. El fin de todo el discurso. Oído es este. Temed a Dios. Guarda sus mandamientos. Porque ese es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Si lo podemos resumir en una sola frase. El todo del hombre es teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Otra vez Ecclesiastes 12.13. ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Cuál es el meollo del hombre? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Qué tremenda realidad hermanos santos. Y todo esto es Nuevo Testamento hermanos míos. Todo esto no es Antiguo Testamento. En esta semana vino un hombre cristiano a visitar a Brian. Nos llegó allá. Y me dice Pastor. ¿Qué está haciendo? Y me dice estoy preparando la prédica. Es increíble que esta prédica fue preparada en el hospital. Llevaba mi computadora allá. Y sacaba raticos y raticos. Y prepara esto. Y me dice. ¿Qué está haciendo? Preparando el mensaje. ¿Y qué va a predicar? El temor de Dios. El rostro que puso este cristiano. De fobia. De ignorancia. Dice. Usted es un ignorante si habla eso. No me lo dijo con palabras. Pero su rostro era obvio. ¿Por qué razón? Porque la iglesia evangélica ha perdido el significado del temor de Dios. Decir temor de Dios es tener miedo. Es huir de Dios. Es estar asustado. Seguir a Dios por susto. Seguir a Dios por miedo. Si tú tienes eso. No conoces al Dios de Israel. No lo conoces. No conoces el resumen de todo el evangelio. Es temer a Dios. Y Dios te dé sabiduría. Y decirle, enséñame. Hermanos míos. Entonces, en el libro de Apocalipsis, perdón, Hebreos 12.28. Dice. ¿Por qué hemos recibido un reino incomodible? Hemos recibido tú y yo un reino que no se puede conmover. Que no se puede sacudir. Un reino que sí permanece. ¿Y por qué hemos recibido ese reino? En español ha sido traducido mal, tengamos gratitud. No, no dice tengamos gratitud. Tengamos gracia. Seamos llenos de gracia. ¿Para qué? Para que mediante esa gracia sirvamos a ese Dios con temor y reverencia. Y dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, tengamos gracia, porque ese Dios va a quemar todo aquello que tú te apoyas. Todo aquello que no sea la obra de Cristo se va a sacudir. Todo reino que no es el reino de Dios se va a sacudir. Toda prepotencia que no sea la gloria de Cristo cae. Todas nuestras confianzas caen. Por lo tanto, Él no dice, teme a Dios. Sea Él tu única confianza. Ese es el tema de hoy día. Dios, nuestra fuerte confianza. Nuestra única confianza. Agradecemos a Dios por la tecnología. Agradecemos a Dios por los ingenieros, los médicos y todas las cuestiones que existen. Pero nuestra fuerte confianza y única confianza es, ¿quién es? Nuestro Dios. No es nuestro brazo, no es nuestro salario, no es nuestra empresa. Ni siquiera es verdad viviente. Dios es nuestra única confianza. Y en una sociedad tan narcisista como la que vivimos. Donde todo gira en mi yo. ¿Qué es narcisismo yo? Eso no es ahora, eso viene desde Eva. Ella vio con sus ojos. Árbol bueno para su gusto. Y dice, el día que tú comas de ese árbol, tú morirás. No es que yo te mataré, sino tú morirás. Morirás tu fuente de verme como el centro. Morirás tu capacidad de ver mi gloria. Y tú te vas a volver a la fuente para ti mismo. Donde tú vas a decir, mi sentimiento, yo. Mis emociones. Mi intelecto. Mi razón. Yo, yo decido. Yo me vuelvo Dios. Donde tú vas a reclamar tus derechos. Llega Jesucristo y es todo lo opuesto. El yo del Padre. No se haga mi voluntad. Mis palabras son las palabras de Él. Mi voluntad es la voluntad de Él. Mi deseo es los deseos de Él. Mi pan es la comida de Él. O sea, Jesús demostró el verdadero temor. Si alguien demostró el temor, era Jesús. ¿Qué es temor de Dios? Escríbalo. Dios es el centro. Dios es la esencia de todo, hermanos santos. Ese es el temor de Dios. Así que el hombre, por su propia naturaleza caída, busca reposo aparte del Señor Jesucristo. Busca felicidad aparte de Dios. Busca sabiduría aparte de la palabra de Dios. El hombre descansa en su intelecto, en lugar de la revelación de Dios. El hombre descansa en lo que siente, en lugar de la fe. Nótalo el intercambio que ha habido por la caída, hermanos santos. El hombre descansa en su emoción. Yo, yo, yo. Como le dije al comienzo, este ministerio tan grande que ha revolucionado el mundo entero. Y lo que más vende ese ministerio es música, nada más. Es un negocio. Tienes tres sellos de música. Y venden mínimo 72 canciones al año. Mínimo. Son billones y millones de dólares. Y pura canción que se le puede dedicar a un amante sexual. De hecho, su best seller de canción, tú lo puedes escoger y en el día del amor, díselo a tu amante. Está tremendo. Yo le digo sus canciones y estoy seguro que todos los cristianos me sacrifican hoy, hoy día. Me odiarían. Porque en el momento que tú pones tu sentimiento antes que el temor de Dios, tú no conoces a Dios. Tengamos cuidado con esa música tan barata que existe hoy día, que no pasa por el filtro de la gloria y el temor de Dios. Sino que falta, pasa por el filtro de yo me siento bien, me hace sentir bien a mí. Y yo soy el centro. Y ese es el temor de Dios. Que Dios es mi fuerte confianza. Mi única confianza. De eso quiero hablarles un poco, hermanos míos. Tremendamente. Así que el hombre ha cambiado el sentimiento por la fe. Ha cambiado el intelecto por la revelación de Dios. Hermanos míos. El hombre cambia sus esfuerzos en lugar de la obra terminada. Qué tremendo intercambio. Y cuando eso sucede, son cristianos débiles. Son cristianos que no conocen el propósito de Dios. Son cristianos que una mínima prueba son sacudidos, destruidos. En lugar de su fe haber salido preciosa como el oro, hermanos míos. Hallada en alabanza. Inclusive, aún los hombres cristianos toman livianamente la obra de la cruz, la obra de la sangre, la obra terminada. Y buscan reposo en aquello que no es reposo. Qué triste eso, hermanos míos. A mí me encanta la definición de David del temor de Dios. Hay ciertos versículos que para mí yo descanso. Ayer llegué al hospital. Mi esposa se quedó dormida toda la noche tomando turno con Leis. Leis descansaba. Giovanna se quedaba. Giovanna no vino ningún día a casa. Pegada a su hijo. Veinticuatro horas. Qué bárbaro. Pero en ningún segundo, yo vi a Giovanna trastornada. Cambiada. Ni un segundo. Una sabiduría. Es increíble. La mujer que teme a Dios tiene revelación. Esta mujer abría su boca delante de su hijo. Dios mío, hasta yo tomaba nota ayer. Y yo decía, gracias por la mujer que me has dado. No es pastora. Es mi apoyo. Y así es el diseño de Dios. Gústele al que no le guste. Tremendo. Pues David no define el temor de Dios. Una cosa, yo te he pedido. Y esta yo voy a buscar. Requiere que tú la busques. Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Cuesta ir a la casa de Jehová. ¿Sabes cuánto le costó a Abraham demostrar el camino de Dios? Tres días de camino. Tres días para que Abraham sacrificara a ese hijo. Y nosotros no podemos ir media hora. En carro. Con comida. Con abundancia. Tremendo, ¿no? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para pedir dos cosas. La hermosura de Jehová y la meditación de su palabra. Ese es el temor de Dios. Ahí está definido el temor de Dios, hermanos santos. Y dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Le quiero decir, Dios me escondió. El día del mal no llegó. No nos tocó. No nos tocó para nada. Más bien gloria, bendición, alabanzas, gratitudes, realidades. Dios nos guarda en el día del mal. Otra vez, cristianos que me escuchan, si tú no conoces el temor de Dios, el día del mal se convierte en el día del mal. Hace poco yo le dije a mi amada Yolanda, tal persona va a ser visitada el día del mal y no va a estar lista. El temor de Dios es necesario porque lo vas a necesitar cuando venga el día del mal. Tú no pasas en el día del mal, tú pasas en el tabernáculo. Yo les quiero decir, mi esposa y yo hemos venido del tabernáculo. El día del mal no nos pudo visitar. Y dice claramente, me ocultará de lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Para eso es el temor de Dios. Y es necesario que tú lo tengas. Porque cuando venga el día del mal, lo vas a necesitar. Entonces, Etax te cambia en tabernáculo, en morada, en roca. Continúa el salmista, dice, Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Para eso es que tú necesitas, hermanos míos, el temor de Dios. Que tú te dejes enseñar. ¿Para qué Dios levanta a profetas en Israel? Siempre levantaba a profetas cuando estaban los caminos torcidos. Y hoy día, más que nunca, necesitamos por fretas fuertes que nos hagan volver a tantos caminos torcidos y contaminados que existen. Hermanos santos, Bendito sea el nombre del Señor. Así que, uno de los principales canales de la obra terminada es el temor de Dios. En nuestro espíritu, tengo la obra terminada. En mi alma, necesito los caminos de Dios. Otra vez repito, hermanos míos, en nuestro espíritu, necesito, ya tengo la obra terminada, pero en mi alma, la palabra injertada. Son las disciplinas de Dios, las normas de Dios que tú y yo necesitamos. Así que, el temor de Jehová es nuestra fuerte, no una confianza débil, nuestra fuerte confianza. Porque tú, ahí donde tú vas a estar fuerte. En el Salmo 34, verso 7, Salmo 34, verso 7, dice, El ángel de Jehová acampa, no cualquiera, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él nos va a rodear, va a abrazarnos. Literalmente sentimos esta realidad. El cuidado, la fuerza, el vigor. Dos de la mañana, estábamos fuertes. Uno de la mañana, fuertes. En ningún momento estábamos débiles. ¿Cómo es posible? Nuestro ánimo, en ningún segundo, decayó. ¿Cómo es posible eso? Yo no le vengo a traer las glorias de Jehová, ni las glorias de Giovanna, ni las glorias de la esposa de Jehová. Ni mucho menos la gloria de Brian. Vengo a hablar de la gloria de alguien que es real, presente, que sí nos rodea. Nos sostiene, hermanos míos. Nos llena de gozo. Aún en esa situación, mandarnos otros ánimos, oraciones, ministrando a tantas personas, ministrando a pastores, y a nadie le decía, estoy pasando esto con mi hijo. A ningún pastor. Pastor, ore por mí. Pastor, un consejo. Yo estaba aconsejando y ministrando, sin decirle, ¡ay, estoy pasando ahora de madrugada en el hospital con mi hijo! Porque el ángel de Jehová acampa de los nuestros, de los que el temen y los defiende. Verso 8, Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso a ser, el hombre que confía en Él. Dichoso, completo, realizado. Tremendo, ¿no? Verso 9, Temed a Jehová. Yirad a Adonai. Ahí está diciendo. Vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta. Comida no nos faltó. Cuidado, cariño, oración, nada. Dios se encarga. Dios se encarga. De todos esos detalles. Nuestro ánimo no cambió. Es glorioso, hermanos. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Tan necesario es esa realidad que tú y yo necesitamos, necesitamos tener esa fuerte confianza. Otra vez, hermano santo, la semana pasada definimos el temor de Jehová en temer a Dios mismo. Dios es Yirad. Dios es temible. Dios en su esencia, de hecho, su nombre es Yirad, temer. En la Biblia le llaman a Dios temor. Temor, te adoro. Eso está en las Escrituras. Lo vimos claramente. Su nombre es temible. Su palabra es temible. Hoy estamos viendo otro renglón más de esa definición. En mi espíritu tengo la obra terminada. En mi alma me hegito el canal para que esa obra terminada fluya. En mi espíritu soy bendecido. Tengo santidad inigualable. Tengo justicia insondable. Tengo su presencia infinita en su espíritu. Pero mi alma es el canal para que fluya de mi espíritu. El reino fluye de adentro hacia afuera. Y cada vez que le agrego un renglón más, un canal más, más fluye de lo que tengo abundantemente hacia afuera. Hermanos míos. Y hoy estamos aprendiendo algo glorioso. Que el temor de Jehová es una fuerte confianza. Dichoso el hombre. Realizado, completo, feliz. Yo le quiero decir qué semana de felicidad. Sentirme parte de un cuerpo, parte de ustedes. Gracias. Gracias, iglesia. Gracias por vuestro apoyo. Cada oración, cada uno de madrugada, uno de la mañana, escribiéndome, mandándome versículos. Dos de la mañana, cuatro de la mañana, orando por nosotros. De hecho, copié una y lo puse en el post. No fueron mis palabras. Fueron las palabras de ustedes. Qué lindo ser parte de un cuerpo que tenga a Jehová. Nosotros no somos ricos por edificios. No somos ricos por un grupo de alabanza. Esas cosas tendremos y sobrarán. Pero ahora Dios está poniendo el fundamento de este ministerio. Es el temor a Jehová. Esa es la columna de lo que está haciendo con nosotros. Qué tremendo, hermanos míos. Bendito sea su nombre. Cierto, Jeyda. Precioso. Así que, hermanos míos, el temor del hombre pone lazo. Provedios 14, 26. Le voy a dar tiempo que lo encuentre. Porque cada, escribe esto, por favor, cada temor del hombre pone lazo. Proverbios 14, 26. Cada temor del hombre termina en un lazo. Todo lo que tú temes termina en lazo, pero el temor de Dios da libertad. Entonces, lo que tú temes, ese es un lazo. Temor a la muerte, temor a la soledad, temor al dinero, temor a esto, temor a lo que tú temes. mil cosas, termina en un lazo. Y no cualquier lazo, lazo de muerte. Lazo de muerte. Así que, cada temor de hombre es una puerta de muerte que abrimos, hermanos míos. Es un lazo de muerte. Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está otra vez, ahí se repite de nuevo, lo que dijimos en el Salmo 34. En el temor de Jehová está la fuerte, no cualquiera confianza, fuerte confianza. Y esperanza, tendrán sus hijos. Otra versión dice, sus hijos tendrán refugio. Así que, el hombre, la mujer que tiene el temor de Jehová, está edificando un refugio para sus propios hijos. Y yo lo vi esta semana. Mis hijos tendrán refugio mientras haya un papá, una mamá, que teme a Jehová. Qué tremenda realidad, hermanos santos. Repito, porque esta es palabra de vida, hermanos míos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y sus hijos tendrán refugio, tendrán esperanza. Maravilloso. Fue porque Dios le dijo a Isaac, hay hambre en la tierra. No desciendas a Egipto, quédate aquí en Gerard, y yo te bendeciré y te multiplicaré, porque tu padre me demostró el temor. Y en ese año, a causa de Abraham, Isaac fue bendecido ciento por uno. Cada vez que tú demuestras el temor de Jehová, literalmente, estás edificando un refugio para tus hijos. Ese temor lo tienes que buscar. Lo da el espíritu, pero tú pones el canal. Yo aprendí año algo de la construcción. Que cuando tú construyes un molde, es para llenar ese molde. Y luego ya desechas al molde. Las disciplinas que tú haces son los moldes. Y luego el espíritu lo llena. No molde, el espíritu no tiene dónde llenar. Tremendo, hermanos míos, vas a hacer una piscina, primero ponen los moldes. Una alberca, como dicen muchos latinoamericanos. Vas a hacer una alberca, ponen los moldes. Vas a hacer una casa, ponen los moldes. Vas a poner el cimiento, ponen los moldes. Y luego ponen la esencia. El concreto, las varillas, lo que sea. Ya después desechas los moldes. ¿Sabes qué son las disciplinas? Son los moldes para que el Espíritu Santo ponga la disciplina. Es esencial, amados míos, que tú y yo sepamos definir esto. Otra vez, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y sus hijos tendrán esperanza, tendrán refugio. Verso 27, el temor de Jehová es manantial de vida. ¿Cómo estos cristianos torcidos, llenos de narcisismo y emocionalismo, hermanos míos, le tienen desprecio a una palabra tan maravillosa en las Escrituras? ¿Cómo? Si en el Nuevo Testamento está todo esto, hermanos míos. Y aunque no aparezca en el Nuevo Testamento, porque apareció en el Antiguo Testamento, es palabra de Dios. Yo tenía mi maestro, él cargaba una cuchillita en la Biblia, dice, toma, Joel, corta lo que no te gusta y deja nada más lo que tú quieres. Y él, en toda la clase, cargaba la cuchilla, en esta clase, él decía, lo que no te gusta, aquí está mi cuchillita afilada, córtalo y desecha lo que no te gusta. Qué tremendo es, hermanos míos. Yo recuerdo que, déjeme retroceder, Eliseo sirvió a Elías, ¿cierto? Y le sirvió, y lo dice, yo te escojo, para que me lave los pies y cargue mi maleta. Yo venía de, de Dallas para acá, a casa, yo tenía que regresar todos los días porque había que atender a ti Isabel, ella no se atiende sola. Así que yo tenía que venir a dormir a casa, prepararle su desayuno, bueno, justo en esta semana se nos dañó el tanque de agua caliente. Justo. Yo lo sé cambiar, yo lo sé hacer, pero no puedo, eso me tomó un día entero. Lo compré, a ver cuándo sacó rato para cambiarlo. Bueno, entonces había que hervirle agua a ella para que se bañe. Hervirle agua, meterle en el baño, y ella, manera antigua, yo también me he bañado todas las semanas, hirviendo agua, así, tremendo. Esta mañana me bañé de esa manera. Pero venía de camino y Dios me decía, a mí se me había olvidado, si tú te acuerdas cuando tú serviste a tu maestro, ¡ah, claro señor! Y se hiciste lo mismo que Lías con Eliseo. ¿Sabías tú que yo recogía a mi maestro en el Bronx? Las clases eran Queens. Había que pagar el puente. Yo lo recogía a este anciano de 87 años. Él preparaba las clases. Yo lo recogía de su apartamento, lo traía a Queens, nos daba la clase, terminaba la clase y yo lo volvía a repartir a su casa, de regreso, con niños pequeños, con esposa joven, con trabajo de 10 horas diarias y lo volvía a recoger y lo volvía a llevar. Y Dios me decía, tú fuiste ese Liceo que lavaste los pies. Y por eso te he dado esa unción. El temor de Jehová, tú tienes que poner los moldes. Tú tienes que buscarlo. Y es increíble que lo que hacía aquel anciano que escribía con máquina de escribir sus prédicas largas y no las sentaba, no las leía con su voz temblosa. su piel de cebolla de 87 años temblando. Yo lo subía a su apartamento, lo dejaba, le abrí la puerta, lo dejaba. ¿Puertorriqueño? Un lindo bórico fue mi maestro. Bendito es el Dios de los cielos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse, escúcheme, de los lazos de la muerte. Y el temor del hombre pone lazo, hermanos míos, pone un gran lazo, bendito, hermanos míos. Así que es importante que tú y yo veamos esta libertad única que el temor de Dios da. Por eso que tanta gente hoy día, cristianos con tanto dolor, el temor, dice Proveros 28.1, hace, esa fuerte confianza, hace al cristiano como un león. ¡Wow! Proveros 28.1, huye el impío sin que nadie lo persiga, más el justo está confiado como un león. Esa palabra en hebreo confiado es bataj. No me quiero detener allí porque, Dios mío, nos quedamos una hora en esa fuerte confianza. En el, en el, en el gal bataj, en esa fuerte confianza, hermanos míos, como un león. Ahora, escúcheme, ¿qué sucede cuando no hay el temor de Dios? Se multiplican los políticos malos. La palabra de Dios lo dice. Cuando la iglesia no enseña el temor de Dios, no lo vive, no lo predica, Dios no da líderes malos. Dice allí mismo Proverio 28.2, por la, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, escúcheme, sus príncipes son muchos, más por el hombre entendido y sabio, la tierra permanece estable. Yo recuerdo una señorita que conocí muy simpática, me decía, pastor, ese es el cuadro de fe mío, que Dios me dé un hombre como león, porque entonces mi vida va a ser estable. Dice, wow, qué sabia eres, qué sabia, qué cuadro de fe. ¿Sabes cuántos cristianos endebles hay de hoy día? Por eso que sus matrimonios no son estables, sus mujeres no son estables, sus hijos no son estables y los gobiernos y los gobiernos no son estables. La iglesia que no produzca el temor de Dios, Dios los bendice con políticos malos. Por eso que Dios nos está bendiciendo con buenos políticos, porque yo le decía a mi hijo, tu papá lo ves aquí, pero tu papá ora por esta nación. Dice, y si hace sentido los que conocéis a Jehová no le des tregua ni le des descanso. Friega a Dios, moléstale a Dios, clama a Dios. Y en esta semana le tengo buenas noticias, otro más renunció. Y en esta semana Beto fue vetado. Ese político sucio y necio renunció, hermano, siento. Y sigo orando. Ahora voy por el siguiente, bendito Padre. Esa es la iglesia que ora con el temor de Dios. Porque por un hombre, León, la nación es estable. Aquí dice, así es que se hace en la política. Tremendo. Así que, por Bebio 19, 23, por ese confianza, aún el día malo se convierte en fortaleza, vigor, tabernáculo, roca fuerte. Probebio 19, 23, usted va a recibir 19 páginas nacidas en el hospital. 19 páginas que este pastor en esta semana escribió. Probebio 19, 23, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. De reposo. O sea, que tú no tienes esa preocupación. No, no, tú estás reposado. no será visitado, escríbelo, no será visitado de mal. Anótalo, que Dios no miente. Aún lo que venga, Dios lo trastorna, los transforma, perdón, en gloria, en tabernáculo, reposo. Pero el mal no llega a tu casa. Esa es la seguridad, por eso que tú estás estable, sólido como un león. déjate enseñar del temor de Dios, déjate hacer la moldura, baja tu orgullo y tu soberbia, quita tanto emocionalismo, tanta melancolía y tanto narcisismo de la música sensual que hoy día nos han acostumbrado. La canción que hoy día cantamos es gloriosa, única. De narcisismo no tenía ni una gota, de romanticismo mucho menos. Otra vez, cada vez que tú tomas una música cristiana y la puedes dedicar a tu amante sexual, bota esa canción. En manos míos, y eso es lo que la iglesia cristiana ha abrazado. Benditos esa confianza que tú y yo tenemos. Salmo 62, otra vez, no pienso predicar las 19 páginas, es demasiado, usted la va a notar, su diligencia depende, usted la tiene que buscar. Salmo 62, 5, qué preciosa palabra aquí está, dice que los hombres, escúcheme, no voy a ofender, no es mi deseo, pues es la palabra de Dios, dice que el hombre es mentira, el hombre es vanidad y el hombre es nada. Entonces, yo prefiero poner mi confianza y no en eso. Salmo 62, 5, alma mía, en Dios solamente reposa, al alma hay que hacerle el molde, porque el alma está desparramada. El alma no sabe temer, mi espíritu sabe temer, mi alma no. ¿Qué es mi alma? Mi alma es mi mente, mis emociones, mi intelecto, a eso hay que amoldarlo, a eso hay que disciplinarlo. Yo te quiero enseñar una esencia hoy día, por favor. No busques ministerio, busca disciplina. Otra vez, busca el fruto de una vida disciplinada. Tu ministerio fluye de una vida en disciplina. Usted está delante de un hombre es de que es disciplinado. El ministerio fluye de la disciplina. Guardando el corazón de mi hermana que está presente, se disciplinó en la palabra, se disciplinó en las hojas, se disciplinó en las enseñanzas. El ministerio fluye de la disciplina. Busca el fruto de la disciplina, no buscas el fruto del ministerio. y son tantas y tantas personas que buscan ministerio. Cristo tenía el fruto de una vida disciplinada. Pedro, Pablo, Juan, David, Abraham tenían disciplinas, habían disciplinado su alma, amoldado su alma al temor de Jehová. y al alma hay que decir, oye, alma, y hay que golpear al alma. Las personas como no me están viendo, me están oyendo nada más, me estoy golpeando el costado. Alma confía solamente en Jehová. No confía en el hombre, es mentira. Es vano. Yo le quiero enseñar algo de hebreo. El nombre Abel, Abel, en hebreo significa un aliento pasajero. Por eso que Abel, su vida fue pasajera. La vida de Abel fue muy corta, Caín lo mató. Y aquí dice que el hombre es Abel. Aquí dice el hombre es Abel. Pasajero, temporal, aquí lo dice claramente en el Salmo 34. De hecho la palabra vanidad es vanidad, todo es vanidad, literalmente. Abel, Abel, todo es Abel. El hombre hoy está con su fuerza, mañana no está. Yo soy doctora, yo soy doctor, yo soy ingeniero. Oye, Abel, bájate de los humos, eres nada. El único que es loca es él. Y al alma hay que decirle porque esa alma le gusta irse hasta los Abel. Esta alma nuestra está desparramada y le gusta irse tras lo vano, tras la nada. ¿Significa que voy a deshonrar a las personas? No, yo voy a darle honra a las personas, gratitud a las personas, pero mi confianza está sólida en la roca que no es pasajera. Voy a darle gloria a esos doctores, honra, gratitud a esas enfermeras, a los pastores, amén, gloria a Dios, pero son Abel. Y cómo nos gusta poner nuestras esperanzas. Ese carón bonito en un mes ya no es igual. esa casa nueva al año necesita reparación. Aún esas casas de millones por donde yo vivo. Dice, oye, pero esta casa también se llueve. La casa al lado mío vale 2.4 millones y el dueño me toma el código para que yo pueda entrar a su casa. No, no viven allí, ellos viven allá en el monte. Su casa vacía. Yo tengo el código para entrar. Oh, él se me dañó esto. Oh, esta también se quema y también se... Y entre mí hasta ahí está hecho inflado. Le entró lluvia. Abel, estamos, amados míos, despreciamos a la persona. No me malentienda, por favor, sino que tu fuerte confianza es Dios. Ese es el temor. Y al alma hay que decírselo porque esta alma, no, 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 mi felicidad es mi esposo, mi esposo, mi esposo, mi esposo, te fregaste, Isabel. Mi felicidad es mi hijo, mi hijo, mi hijo. No, 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 tu felicidad no es tu hijo. Tu fuerte confianza es Dios y al alma hay que enseñarle. Por eso es que la gente está enferma, los jóvenes se suicidan, como dije al comienzo, son mínimo un policía al mes se suicida en Nueva York y esas estadísticas no las vas a ver en las noticias. Eso te lo tiene que decir tu propio hijo. Mi hijo que es policía el que me dice, papi, todo esto es lo que está pasando. En Nueva York se suicida un policía por mes. ¿Por qué se suicida? Porque están felices. Son cuánta gente que han hecho su vida a Isabel y se matan. Sigamos la bandera de Michael Jackson. Sigamos la bandera de tantos esos a Isabel y por qué se matan. Salmo 62, 5 Alma mía en Dios solamente reposa. Golpea tu alma. A ver. Amén, amados míos. Tú estás poniendo una moldura para que Dios ponga la llenura. Solo el Espíritu pone la llenura. porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. ¡Qué tremenda sanidad, hermanos míos! ¡Honremos a nuestros cónyuges! ¡Sirvámosles! ¡Amén! Pero no es mi roca. Cuando le haga la sopa, toma, Abel, Toma. Espero que te guste. Amén amados míos Aleluya Por favor, por favor O si no le vamos a hacer daño a nuestros propios hijos Si no le enseñamos temor a nuestros hijos No le hemos enseñado nada Nada, fracasamos En Dios está mi salvación Y mi gloria En Dios está mi roca fuerte Y mi refugio, mi batá Aleluya Esperad en él en todo tiempo, pueblos Derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio Solamente a él llorad Solamente derrama a él su corazón Hermanos santos Por cierto Escúchame Vanidad Ahí está En hebreo es Jebel Por cierto Vanidad Son los hijos de los hombres Cuando vayas a servir la sopa A tu propio hijo Toma mi amor Jebel Sírvetela Mira lo que está diciendo la palabra Está despreciando a nuestros hijos No Lo está poniendo en el lugar correcto Estamos poniendo bien el molde Hermanos míos Para que Dios pueda llenarlo Y sólo así El día del mal Tú sales en tabernáculo En el día del mal Porque todos van a ser visitados del mal Entonces tú vas a salir en tabernáculo En roca En bendición De otra manera El mal te coge y te zarandea ¿Pasó? ¿So Jebel es qué? Jebel es Vanidad Literalmente significa Temporal Déjeme decirle Transitorio Insatisfactorio Neblina Otra vez Jebel significa Transitorio Insatisfactorio Neblina Algo pasajero Pasajero Todos somos pasajeros Yo le bromeaba antes ayer A Giovanna Me estaba vistiendo Bromeando Me estaba arreglando Ella me vistió Si no yo hubiera venido arrugado Tremendamente Es tremenda esa dama Que tengo yo Entonces me Me estaba poniendo En la antracamisa Y sacaba mi pecho De paloma allí Sacaba el músculo Que se me fue Escondía la panza Y ella me dice Lo que el viento Se llevó Ay Dios mío Bendito es el Dios De los cielos Jebel Jebel hermanos míos Cuando yo le digo Adiós A David Que se van Adiós Me dice Mami Vas en brazo El perucio Amén Amados míos Solamente es Dios Pongámoslos A él en el lugar correcto Y tú vas a ver Que todo toma su lugar Amén Que maravilloso El temor de Dios Por cierto Jebel Manidad Transitorio Insatisfactorio Neblina Son los hijos De los hombres Mentira Escúchame Surreal la palabra Mentira Los hijos de varón Pesándolos a todos Igualmente En la balanza Serán menos que nada Es eso ofensivo Hermanos Que eso es libertad Es la realidad Y el alma Necesita ver eso El alma Porque la gente Tiene tantas inseguridades Tantas enfermedades Por eso que el alma Está enferma Porque no tenerle eso Es un lazo Y nos destruye Verso 10 No confíes en la violencia Ni en la rapiña No os embanescáis Si se aumentan las riquezas No pongas el corazón en ellas No pongas el corazón en ellas Agradezcamos a Dios Las bendiciones que nos da Pero no pongas el corazón en ellas Gracias por el techo El abrigo La comida El carro Todo Pero no pongas el corazón en ello El corazón ¿Dónde tiene que ser puesto? En el temor de Dios Nada más Que tremenda realidad Una vez habló Dios Y dos veces He oído esto Que de Dios Es el poder Solamente Dios Es el poder Hermanos míos Y es algo Maravilloso Vamos a revisar Creo que 3, 4 casos Dependiendo del tiempo Porque Todas estas prédicas Yo no he querido pasarme Pero cuando llego a casa Yo prediqué dos horas Ay Dios mío Otra vez Dios mío Semento Pero usted no lo va a creer Yo me las escucho después todita Yo pongo mi audífono en el hospital Ponía mi audífono Y escuchaba el predicar No me tocaba Porque yo estaba quemando Hermanos míos Vamos a ver varios casos Acerca de Confianzas Que hay que ponerle en Dios Israel en el desierto 400 años de esclavitud De opresión De dolor De explotación De maltrato De no comodidad ¿Dónde tú lo llevarías Si tú fueras Dios? En el primer día Que sacas a Israel del desierto ¿Dónde lo llevas? A ver A Hawái Amén Es una buena opción ¿Cierto? A Hawái lo llevaría yo ¿Dónde lo llevarías tú? Al Caribe Al Caribe Amén Lo llevaríamos al Caribe A un resort Todo incluido En Punta Cana En el Coquí Tremendo ¿no hermanos míos? Ahora ¿Por qué Dios Agua Fiesta Lo llevó al desierto? Para enseñarle el temor de Dios Escribe esto Sin el temor de Dios No podemos cumplir los propósitos de Dios Dios quería cumplir un propósito con ese pueblo Pero sin el temor de Dios No se puede cumplir ese propósito ¿Sabes cuál es el propósito de Dios hermanos míos? Llenar la tierra con su reino Dios le dio a Adán y a Eva Un jardín, un huerto Y dice Este mismo huerto que ya yo te di al comienzo Ahora yo quiero que toda la tierra sea llena Un jardín De hecho El trabajo de Dios El trabajo de Adán y Eva Era ser jardineros Gardeners Y hacer de la tierra entera El huerto de Dios La misma atmósfera de Dios En el huerto La misma esencia de Dios Las mismas disciplinas, valores, verdades del huerto Era llenar la tierra entera Obviamente Adán y Eva Fracasaron Y vino Otro jardinero Y es increíble que cuando María estaba buscando a Jesús en la tumba Vio a un hombre Y lo confundió con el jardinero ¿Te habías detenido de ver eso? Dice ¿Quién? Ella pensaba que era el jardinero Pues déjame decirte Lo es Lo es Tú y yo estamos en el negocio de ser jardineros Ese es nuestro negocio Ese es nuestro propósito de vida Llenar la tierra Con el huerto de Dios Es en el evangelio de Juan Donde el evangelio de Juan Comienza con mujer Y termina con mujer Y solamente Eso aparece en el evangelio de Juan Y eso no es una Con mucha gente O sea es costumbre hebraica Costumbre cultural No, no Eso no es costumbre hebraica Eso era Jesús nada más ¿Por qué? Cuando Jesús comenzó su ministerio En las bodas de Canaán Donde convirtió el agua en vino Le dijo Mujer ¿Qué tienes conmigo? La primera vez que Jesús refiere a su mamá Mujer ¿Por qué? Luego Jesús está muriendo en la cruz Y le vuelve a decir Mujer O sea que comienza su ministerio con mujer Termina su ministerio con mujer ¿Por qué? ¿Tú te has preguntado por qué? Y es bien importante hermanos míos Porque fue en el huerto Donde Dios da la promesa de conflicto Donde dice Donde dice El hijo de la mujer La semilla de la mujer Va a aplastar la cabeza de la serpiente Y cuando Jesús dice mujer Dice Mi ministerio comenzó ahora La semilla de la mujer es aquí Y cuando él está diciendo mujer Está diciendo Recuerden lo que estoy diciendo En Génesis 3 Él es el jardinero Y la iglesia jamás aprenderá Jamás cumplirá sus propósitos Si no tiene el temor de Dios Dios sacó a Israel De Egipto De esclavitud De la opresión colombiana De la opresión puertorriqueña De la opresión venezolana De la opresión de todo esto Para llevarte ahora A aprender el temor de Jehová Y nosotros rehusamos No, no quiero que me ensañes Porque de otra manera No cumplirás el huerto Hermanos míos Si nos preguntaran ¿Qué sería lo primero Que haría con un pueblo Que ha estado 400 años Sirviendo como esclavo? ¿Qué sería lo primero Que haría? ¿A dónde los llevaría? Lo primero que mi mente carnal Hubiera pensado Bueno A un lugar fértil Al Caribe A Hawái Otras mujeres Mi esposa iría Al mall Mi esposa puede dormir En el mall Tú la dejas allí Regresa dos días Y está fuerte Aunque no compre nada Dios mío Qué bárbaro Qué manos tan bendecidas Tiene Lugar de abundancia De fruta El agua Etcétera Pero Dios quería Desarrollar confianza En ellos No hay confianza Sin el temor de Dios Dios quería Que ellos tuvieran Una sola confianza Allí no había agua Allí no había moles Allí no había Dónde comer Ellos La única fuente Era Dios Tornar que mi corazón Se vuelva Que Dios sea Mi única fuente No es cualquier cosa Y es lo que tú y yo Necesitamos Esa es la gran lección Del desierto Donde yo Dios Soy tu luz En la noche Tu nube de día Yo soy tu columna Yo soy tu maná Yo soy tu agua Yo soy todo para ti Ese es el temor de Dios Y sin eso No cumplimos los propósitos Somos cristianos Vamos al cielo Arrastrados De mal en mal Del día mal Oren por mi día mal Otro hermano día El día del mazo La arrastró Otro hermano día mal De tristeza en tristeza De destrucción en destrucción Y no en victorias ¿Por qué razón? Porque no conoce el día El temor de Dios Otra vez En el temor de Jehová Está la fuerte confianza Y Dios nos quiere enseñarnos A poner molduras Ponernos moldes Yo tengo ahorita siete moldes Pero no creo que lleguemos a la prédica Todo esto es introducción Hermanos míos Qué tremendo esto Así que Israel necesitaba El temor de Dios Como elemento indispensable Para poder estar preparados A servir al Dios Todopoderoso Y poder recibir los propósitos Establecidos por Dios Es el temor de Dios Yo recuerdo Mucha gente me decía Pero tú ¿Por qué vas al Bronx Y recoge ese viejito Y vienes? Yo no sé Tengo que hacerlo Lejos yo me imaginé Que lo que hacía Aquel viejito Escribiendo ahora Soy yo el que escribo Que aquella unción De ese viejito Se me pasó para mí Y aquellos años De honra Sobre ese viejito Ahora me llegó honra A mí ¿Cuántas cosas Dios no ha Almacenado De misericordias Y glorias Para mí guardadas Porque el hombre Que tema a Jehová Pone refugio Para sus hijos Qué tristeza ¿No? Que estas cosas Nos enseñen El hombre Hace su confianza En base De lo que hace Las cosas que logra Las cosas Que puede contar Pero Dios Quiere que confiemos En su esencia Y en su palabra ¿Qué es el temor De Dios? Según este contexto Del desierto Que Dios es todo Para mí Donde yo corro A Él solamente Para comer Protección Provisión Sabiduría Realización Hermanos Deuteronomio Deuteronomio 8.3 Ahí está Definido Claramente Deuteronomio 8.3 Y te afligió Y te hizo Tener hambre Y te sustentó Con maná Comida Que tú No conocías Ni tus padres La habían conocido Escúcheme Para hacerte saber Que no sólo De pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca Jehová Vivirá el hombre Ese es el temor De Dios Que tú vivas De la palabra Que sale De la boca De Dios Hermanos míos Qué tremenda Realidad Esta Hermanos míos Bendito es el Dios Que nos enseña Esto Hermanos míos Así que La fe ve Todas esas realidades La fe ve Esa Obra completa Yo me quiero Detener aquí Un ratito Y yo te quiero Mostrar algo Que quizás No hayas visto Posiblemente Lo hayas visto antes Pero No lo busques En el libro de Hebreos Capítulo 11 Dice Por la fe no es Capítulo 11 Verso 7 Por la fe no es Cuando fue advertido Por Dios Acerca de cosas Que aún no se veían Aún no se veían De hecho La gente no conocía Ni la lluvia No había llovido En la tierra Imagínense La tierra no conocía lluvia La escritura dice Que la tierra Era regada De abajo para arriba Todas las mañanas Salía un rocío De abajo para arriba Fuerte Que la tierra Era regada No caía lluvia De los cielos Eso se perdió De hecho Con el diluvio Se perdió Una de las atmósferas Más nunca volvió Pero otra vez Por la fe no es En Hebreos 11 7 Cuando fue advertido Por Dios Acerca de cosas Que aún no se veían Con temor Su relo Preparó el arca Y salvó A su familia Es lo que digo Temor reverente Y sus hijos Y sus hijos Tendrán refugio Con temor Preparó el arca Así que tú estás Haciendo lo mismo Con el temor De Dios Tú estás poniendo La moldura Para que Dios Ponga su esencia Aún de cosas Que no se ven Dios te va a decir A ti Esto va a pasar En tal persona Y eso pasa Porque Dios Le muestra Al hombre Que teme a Jehová Las cosas Que aún no se ven ¿Cuántas cosas Dios nos ha mostrado? Hermanos míos Preparar el arca Lo mismo sucede Allí mismo En el verso 8 Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Para salir Al lugar Que había de recibir Y salió Sin saber A dónde iba Ese es el temor O sea Allí quitan Tú lees Eso con cuidado Quitaron el yo De Abraham Todo derecho Quítate el casado ¿Y por qué? ¿Para qué? Y a o me beneficia Aunque yo lo hago Y esa es la obediencia De hoy día Tú tienes que explicar Mil cosas A Dios A Dios Se lo obedece Porque es Dios Y Abraham Ni sabía Ni a dónde iba ¿A dónde vamos Mi amor? Yo no sé ¿Empacar las maletas? Sí mi señor Vamos Abraham no sabía A dónde iba Y salió Significa que el yo Fue quitado Y hoy día Trato de enseñar Eso a los jóvenes Del yo De las emociones Del Ay Dios mío Bueno Así que Dios muestra Y revela Sus caminos A los que le temen Ese es esencial Hermanos míos Que tú lo veas Totalmente Aquí lo vemos Dios va a revelar Sus caminos A Noé Le mostró Lo que iba a suceder Y demoró Cien años No es que Tomó el martillito Le tomó Cien años Preparar el arca Y quiero Aclarar aquí A Noé No preparó Un barco No tenía timón Porque ni siquiera Sabía a dónde iba No era un Trasatlántico Era un flotador Nada más Flotaba No tenía motor No tenía vela No tenía nada Estamos claros Para que entendamos bien Que no nos dejen meter Coco Tanta película Basura Que vemos Que tremendo ¿No? Entonces Ay que Noé Iba con Tu Iba con Y ando El barco No No se ve Ni a dónde iba Algo que Dios Tú tienes que rendir Tu vida A Él Tu voluntad Tus emociones Tus sentimientos El alma No le gusta eso Rendir nuestra vida Es el precio más grande De la carne ¿Por qué? Porque el alma Le gusta controlar Cuando yo rendí La vida de mi hijo A sus manos Le decía Cuando fuiste Niño pequeño Yo te entregué a Dios Eras hermoso de niño Bello para mis ojos No lindo para los ojos De otra persona Pero para mí eras bello Para tu mamá Te entregamos a Dios El martes de madrugada Lo abracé Lo cogí fuerte Y oraba con él Con su cabeza en mi pecho Hoy día yo te entrego En las manos de Dios Yo no sé los resultados Pero yo rindo mi vida a Dios Donde tú rindes Tu intelecto Tu voluntad Y tus emociones Es el canal Para ser lleno Del temor de Dios Dios muestra A los que le temen Yo recuerdo Hace años Estuve en New Orleans Predicando Me invitaron a predicar Me llevaron Pastor Los quiero llevar A este carnaval Donde la gente desnuda Y aquí Me llevaron Habían rameras Gente Ciento por ciento Desnuda En la calle Ciento por ciento Desnuda De noche Todos esos balcones Senos afuera Mujeres desnudas Homosexuales Por doquier Estando ahí Caminando Con los pastores En esa región Yo le dije Vendan su casa Y salgan de aquí Porque no va a quedar Nada Así dice Jehová Mi Dios No va a quedar Nada Oh pastor Usted es Fuerte Es lo que dice Dios No va a quedar Nada Dios habla Diez años Más tarde Seguramente vino Ciertísimamente Vino Cat 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 Todo quedó Sumergido Y aún perdieron Sus casas Estos pastores Que quedaron Sin nada Nada más Con su vida Salieron Cual lot Dios habla Dios revela Te lo puedo mostrar Dios muestra Y revela Sus caminos A los que le temen Esto es No temor De Dios No revelación De los propósitos De Dios Grandes bondades Para los que le temen Confiar Es saber Esperar en Dios Y escoger Los caminos de Dios Vamos a verlo En la palabra Salmo 31 19 Y 20 Salmo 31 19 Y 20 Cuán grande Es tu bondad Que has guardado Para los que te temen Que has mostrado Ahí está Suré la palabra Dios la va a mostrar Dios te la va a revelar Salmo 31 19 Grandes bondades Dios guarda Para los que le temen Amén Amados míos Sabes que ha guardado Dios Y Dios te quiere revelar Grandes bondades Y Dios te la quiere mostrar Dios te la quiere revelar Pon el canal correcto Y la bondad De Dios viene Bondades Bendiciones Glorias Abundancias De Dios Para nosotros Hermanos míos A los que esperan en ti Delante a los hijos De los hombres En los secretos De tu presencia Los esconderás De la conspiración De los hombres Los pondrás En un tabernáculo A cubierta De contención De lenguas No tengas temor Del que habla de ti Guarda el temor Y Dios callará La lengua contenciosa Contra ti La humillará Y la avergonzarás Lo verás Con tu ojo No estés peleando Con los lenguados Haz el canal Del temor de Dios Y vas a ver Como Dios Calla la boca De los deslenguados Salmo 25 12 ¿Quién es el hombre Que te ame Jehová? Él le enseñará El camino Que ha de escoger Hablaba con una hermosa Señorita Que amo tanto Me decía Hoy resuelvo El temor de Dios Hoy decido El camino de Dios Dice Estás lista Para la gloria de Dios Hermanos míos Gozará Él de bienestar Su descendencia Redará la tierra La comunión La comunión Íntima De Jehová Es con los que le temen Y a ellos Hará conocer su pacto Surrella la palabra pacto Yo hubiese querido Terminar esta prédica Porque uno de los puntos Es el pacto de Dios Una de las molduras Que tenemos que construir Iglesia Es conocer los pactos Si no ponemos La moldura Y conocer el pacto No puede fluir El temor de Dios Y son tantos cristianos Que no saben Conjugar los pactos De Dios Viven la vida entera Sin conocer los pactos Da tristeza Dios dice Conoce Israel Que Dios Tu Dios Es Dios de pactos Conoce Que Dios de pactos Que guarda el pacto Y la misericordia Karat Berit Es nuestro Dios Que corta el pacto Si que yo no conozco El pacto de Dios No hay moldura Y no fluye El temor de Dios Por eso que uno De los módulos De la escuela de reyes Es el Dios de pacto Todo un módulo Para enseñar El Dios de pacto Vamos a ver Ese es el primer caso De Israel en el desierto Dios llevó a Israel Para que Israel temiera a Dios Vamos a ver a otro hombre Se llama Asa El rey Asa El rey de Judá Para los que no conocen Quien es Asa Era un rey de Judá Que no se apoyó En Dios Sino que hizo alianza Con los sirios Para defenderse De los enemigos En lugar de apoyarse En Dios Y Dios sea Su fuerte confianza Este rey Fue a la confianza De otros reyes Hizo alianza Con sirios Y Dios viene Severamente Y lo reprende Y dice Ahora nunca se quitará La guerra de sobre ti Wow Hermanos míos Y si eso lo hace Dios Con un rey de Judá Que tal con los cristianos De hoy día Por eso que no se quita La espada Vamos a ver ese ejemplo Hermanos míos Otra vez Es la fuerte confianza Y todo esto Es introducción Ciertamente No voy a predicar Hoy día Hoy vine a dar Introducción Nada más Así que El rey Asa Rey de Judá No se apoyó En Dios Vayan buscando Por favor Segunda crónica 16 7 en adelante Segunda crónica 16 7 Mientras yo leo Lo que escribí El rey Asa Rey de Judá No se apoyó En Dios Y esto lo hizo Olvidarse de él Él no confió En Dios El rey Asa Se apoyó En la alianza Con el rey De Siria Para defenderse De sus enemigos Esta acción Basada en el temor Del hombre Y no en la confianza Con Dios Le costó Una gran reprensión Él perdió La oportunidad De vencer A sus enemigos Ya que Dios Se los había entregado Mas ahora No cesaría La guerra Contra él De hecho Le llaman Locura Locura Es una locura Lo que has hecho Vamos a verlo Por favor En este caso Según el contexto Tener corazón Perfecto Es apoyarse En Dios El contexto Nos dice todo El pastor Joel Tiene toda una serie Llamado El corazón Perfecto Algún día Lo voy a predicar Acá Es basado En esta porción Todo Por lo menos Veinte predicas Basado en este Solo versículo Tengo años Años Que no predico Esto En manos Míos No lo busque En internet Porque no está Tampoco lo busque En mi página Porque tampoco está Yo lo tengo Lo guardé Lo bajé Una vía Una vía Enojado Bajé todo eso En internet Yo bajé Tantas series En internet No están Así que Tener corazón Perfecto Es apoyarse En Dios Es decir Dejarse Desplomar Sobre Dios La palabra Confiar aquí Batak ¿Sabes qué es? Dejarse desplomar Ante Dios Por lo Y confío en ti Ese es Con confianza Apoyarse Totalmente Desplomarse En Dios Vamos a verlo Por favor Segunda Crónica 16 7 En aquel tiempo Vino el vidente Hananí Al rey Asa de Judá Le dijo Por cuanto Te has Apoyado Ahí está Te desplomaste Sobre los sirios El rey De Siria Y no te desplomaste No te apoyaste En Jehová Tu Dios Por eso El ejército Del rey de Siria Ha escapado De tus manos Los etíopes Y los libios No era un ejército Numerosísimo Con carros Y mucha gente De a caballo Con todo Porque te apoyaste En Jehová Dios los entregó En tus manos Porque los ojos De Jehová Verso 9 Los ojos De Jehová Y siguen haciendo esto Contemplan Pasean Toda la tierra Para mostrar Su poder Los ojos De Jehová Están buscando Están paseando La tierra Hermanos míos Contemplando Toda la tierra Para mostrar Su poder A favor De los que tienen Corazón Perfecto Surre la palabra Perfecto Que es la palabra Shalén Shalén Vienen de Shalón En las mismas En las mismas Consonantes En la misma letra La misma palabra Que es tener Corazón Perfecto Es aquel Que está Totalmente Reposado Wow En Dios Totalmente Descansado Reposado En Dios Ese es un Corazón Perfecto Los ojos De Jehová Pasean La tierra Buscando Señor Encuentra Aquí en Texas Encuentra En nuestro Presidente Ese corazón Que confíe En ti Encuentra Señor Mío En nuestros hijos Y los hijos En nuestros hijos Shalén Bendito Padre Padre mío Danos corazón Shalén Bendito Dios Un corazón Que se desploma Reposa Descansa Totalmente Que tiene la paz Tuya Bendito Padre Los ojos De Jehová Contemplan A toda la tierra Para mostrar Su poder A favor De los que tienen Shalén Corazón Perfecto Para con él Ahora dice Locamente Has hecho esto Mira el contraste Locamente Has hecho esto Porque de aquí Adelante Habrá guerra Contra ti Es serio Tener el temor De Dios Ignorarlo Nos cuesta La vida Nos cuesta El ministerio Nos cuesta Los hijos La familia La nación Nos cuesta Es tan esencial El temor De Dios Por eso que yo le dije El temor De Dios Es una fuerte Confianza Es el Shalén De Dios Hermanos míos Bendito es el nombre El Dios De Israel Bendito es su nombre Vamos a ver Otro ejemplo Rápidamente Caleb Caleb Es un hombre Ahora de 80 años Dios nunca Le había desaparecido A Caleb Dios no le habló Directo a Caleb Jamás De hecho Dios le dio Fue Le habló Fue a Moisés Nunca se le apareció Caleb Caleb Con B Caleb Con B De Que no es tan burro Aquí si quiero recomendar Una super predica El pastor Joel Me los como Como pan El espíritu superior De Caleb Si no lo sabe encontrar No está en internet Está en mi página No está en Youtube Está en mi página Bajo la serie La vida resucitada Si no lo sabe encontrar Yo se lo envío Por 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 El espíritu superior De Caleb Donde él dice Menos como Como pan Es una super predica Honestamente Me 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 Con ¿Con B De Caleb? ¿Con B De Bueno Con B De 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 Superior Porque en El De Había un Espíritu superior Seis veces En la Biblia Dice que En Caleb Había un Espíritu superior Lo dice Dios Lo dijo Moisés Lo dijo Josué Y lo dijo Él mismo Seis veces Se describe a Caleb Espíritu superior Ahora Escúchenme Recuerda que El hombre que te ama Jehová Sus hijos Tendrán refugio Bueno Bueno Resulta que Los hijos De Caleb Se apoderaron Del monte Más difícil De apoderarse Donde vivía Kiriat Arba El gigante Más grande Que Goliat Todavía O sea El tatarabuelo De Goliat Vivía allí Y resulta Que Caleb Dice Dame ese monte Lleno De Kiriat Arba Lleno De gigantes Me lo como Como pan Literalmente Me lo como Como pan Ahí donde dice La frase Que Caleb Era colombiano Humildad aparte Que bárbaro Te levanta el cuello Allí todo De pavo viejo Tremendo menos mío Vamos a ver El tremendo Mano mío Entonces Entonces En Josué Capítulo 14 Ya estamos Casi para terminar Hay mucho Material Mucho Mucho Literalmente Estamos en la página 5 Es tremendo Esto Josué 14 El mismo Caleb Dice Ya Moisés Había muerto Ahora Josué Es el gobernador El líder Y Caleb Dice Tengo 80 años Pero hace 40 años Moisés dijo Que me iba a dar Este monte Dámelo Dice Tú sabes Lo que Jehová Dijo a Moisés Jehová no me lo dijo A mí Se lo dijo A Moisés Varón de Dios Mira Si tú no entiendes Los niveles De profecía Fallas tanto Del temor Del temor De Dios Y Caleb Lo entendía Perfectamente Por eso que la iglesia Que vives En el temor De Dios Que vive Yo hago esto Yo mi opinión Tú Confías en tu mente Tu intelecto Tu voluntad Fallaste Bueno Caleb No Caleb Tiene un espíritu Superior Que es el temor De Jehová Tú sabes Lo que Dios Dijo a Moisés Varón de Dios En Cades Barnea Tocante a mí Y a ti Bueno Y yo era De edad De 40 años Cuando Moisés Siervo de Jehová Otra vez repite Siervo de Jehová Me envió De Cades Barnea A reconocer La tierra Y yo le traje Noticias Según mi corazón Lo sentía Mis hermanos Los que habían subido Conmigo Los otros 10 espías Hicieron de fallecer El corazón Del pueblo El temor Es contagioso El temor Del hombre El temor Del hombre Por eso que tú Necesitas saber Donde tú estás Con quien te reúnes Porque el temor Del hombre Es contagioso O sea La fe Viene por leer Quiere decir Que la fe Se determina Por lo que oyes Y donde lo oyes Si el mensaje Es débil Tu fe es débil Si el mensaje Es fuerte Tu fe es fuerte Hermanos míos Y aquí hay palabra Y aquí dice Tú sabes que yo di Pero mis hermanos Hicieron de fallecer Al pueblo Sumamente importante Importante Que tremendo eso Pero yo cumplí Siguiendo a Jehová Mi Dios Ese es el temor De Dios O sea Caleb es el prototipo De un hombre Que teme a Jehová Que escogió a Jehová Por sobre todo No el temor Del montón O de verdad Como yo quisiera Predicar tres horas Hoy día Hoy Esta predica Nació en el hospital Y esto es tremendo Hermanos míos Y me siento triste Porque yo sé Que no voy a poder Predicarla Yo sé Es demasiado Demasiado Hermanos míos Bueno Entonces Moisés Juró diciendo Ciertamente La tierra Que oyó Tu pie Será para ti Y para tus hijos En herencia perpetua Escúchame Por cuanto cumpliste Siguiendo a Jehová Tu Dios O sea Nota lo que hizo Caleb Un pacto perpetuo Para los hijos De los hijos Tú tienes que entender Que Dios se muere Por pacto Hermanos Ahora bien Jehová me ha hecho vivir Como él dijo Todos esos 45 años Desde el tiempo Que Jehová Habló estas palabras A Moisés Cuando Israel Salió Todavía estoy tan fuerte Como el día Que Moisés Dijo estas palabras O sea Tenía 80 años Y tengo la misma Fuerza física Para salir a la guerra Como hace 45 años atrás Y si tú crees esto Tu cuerpo se alinea Tú tienes que entender El temor de Jehová Algo pasa con tu cuerpo Algo pasa con tu edad Hermanos míos Este es un prototipo De una persona De un espíritu superior Que temía a Dios Y los ojos de Jehová Pasean la tierra Para mostrar su poder A aquel que confía En Él Bendito Vamos a ver otro ejemplo Mire cuántos reyes Puros reyes Vamos a ver Otros reyes El rey Saúl Ya vimos al rey Asa Ya vimos ahora En el caso de Caled Tremendo líder Y hoy vamos a ver Al rey Ahora vamos a ver El rey Saúl Este rey La gente se le desertaba Venían los enemigos Innumerables La gente temblaba Y la gente se escondía En cuevas Perdón En 1 Samuel 13 6 Por favor Rápidamente A ver si logramos Entrar un poco a la prédica 1 Samuel 13 6 Cuando los hombres de Israel Vieron que estaba en estrecho Porque el pueblo estaba en aprieto Se escondieron en cuevas En fosos En peñascos En rocas Y en cisternas Tremendo Se escondieron todo Ahora ¿Qué hizo el rey Cuando la gente Se le desertaba Hermano santo Y algunos de los hebreos Pasaron al Jordán Y todo el pueblo Iba Tras Saúl Temblando ¿Cómo te gustaría Tener un ejército Atrasis Que ha desertado Y los que queda Están temblando Sin embargo En ese instante Dios está esperando Del rey Que confíe en Dios Porque su confianza No es el montón de gente Su confianza es Dios Ahí es la fuerte confianza Los ojos de Jehová Pasean la tierra A un papá Que no complace a sus hijos Sino que Tiene temor de Dios A una mamá Que no complace a sus hijos Que una vez al mes Te has portado bien Te voy a dar vara Bendigamos a nuestros hijos Aunque se porten Una vara al mes Le haces bien Entendamos eso Mi hijo se portaba bien Papi me he portado bien Toda la semana Muy bien Te bendigo Te voy a bendecir Una hora en el rincón Ponte en ese rincón Viendo la pared Y medita ¿Cómo es posible Que una mamá No le dé vara En seis meses A su niño Yo no sé Si tú tienes un angelito Pero mi Biblia Dice que es nada No te engañes Y no nos engañes A nosotros No estás poniendo El molde correcto No le niegues La vara a tu hijo Porque lo estás maldiciendo Que tristeza ¿No? Que Dios es más Dios es Mi opinión Es más grande Que la de Dios Yo no digo Que destruyas a tu hijo Yo no digo Que tú seas un caníbal Con tu hijo Yo te estoy diciendo Que pongas el molde Para que ese hijo Te ama a Dios Y aquí vemos Un rey Que no puso Su confianza en Dios La gente Se le desertaba Y sabes Que hizo él Él tomó El lugar del profeta No le correspondía Y el rey El rey se apresuró Tomó holocausto Y otra vez Aparece la palabra Locamente ¿Qué palabra no? Nosotros pensamos Que locura Estos son locuras Ante Dios Es locura Se repite la palabra Locamente Es actuado Porque él se apresuró Tomó holocausto En sus manos E hizo lo indebido El pueblo Desertaba Verso 8 Esperé 7 días Y tú no venías Y el pueblo Desertaba Verso 9 Entonces dijo Saúl Traerme holocausto Y ofrenda de paz Él hizo el holocausto Que no le correspondía Wow ¿Cuántas cosas Hacemos nosotros Por los hijos Que no nos corresponden? ¿Cuántas cosas Hacemos por nuestras Cónyuges Que no nos corresponden? Inclusive Cogemos a Dios Como un instrumento Para nuestros hijos Tengamos temor Nunca usemos a Dios Como una herramienta Para nuestros hijos No nos apresuremos Tomar las cosas En las manos Hizo a este hombre necio Este loco Verso 11 Entonces Samuel dijo ¿Qué has hecho? Y Samuel respondió Porque vi que el pueblo Ahí estaba Me desertaba Es que yo vi Que mi hija Se está enamorando De un muchacho Y tengo que hacer algo Locamente ¿Qué dice Dios? Detente ¿Qué dice Dios Cuando tu hija Se enamora De un muchacho Que no debe enamorarse? Detente Pregúntale a Dios Y lo que Dios dice Aunque duela Hazlo Y lo que tú vas a hacer La vas a rescatar ¿Qué dice Dios Cuando tu hijo Está torcido? Pregúntale a Dios Detente Hermanos míos Se le vi Que mi hijo Estaba torcido Tuve que hacer algo Y tú no venías Dentro del plazo Señalado 1 Samuel 15 22 Y Samuel dijo Se complace Jehová Tanto en los holocaustos Y víctimas Con que se obedezca A la palabra de Jehová Que tiembla Ante la palabra De Jehová Ciertamente El obedecer Es más Que los sacrificios Y el prestar atención Es mejor Que la grosura De los carneros Que tremendo Y dice el verso 23 Ese pecado Es adivinación Es brujería Poner al hijo Por encima La palabra de Dios Es brujería Que tremendo ¿Cuántas mujeres Brujas hay? Palabra fuerte Estoy hablando Nunca pongas A tu hijo O a tu hija O tu cónyuge Antes que la palabra de Dios Porque para Dios Es brujería ¿Cómo así brujería, pastor? Te expone En el mismo campo El diablo Lo que está diciendo Igual como un brujo hace En el mismo campo Que el diablo está En lo que te expone Temamos ¿Qué es el temor de Dios? Los ojos de Jehová Pasean la tierra Buscando una mujer Un hombre Un joven Una señorita Que se desploma Ante la palabra de Dios Que descansa Y pone la palabra Por encima de Todo el mundo Se hace el tatú Y a mí me gusta el tatú Detente ¿Le has preguntado Si le gusta a Dios? Detente Pecado de brujería Pecado de rebelión Ídolos Por cuanto tú Desechaste la palabra De Jehová Él también Te ha desechado ¿De qué Desechamos la palabra De Dios? Verso 24 Entonces Saúl Dijo a Samuel Yo he pecado Pues he quebrantado El mandamiento De Jehová Y tus palabras Porque temía Ahí está El temor del hombre ¿Qué pone? ¿Recuerda? Lazo Y cada lazo Es de muerte Porque temía El pueblo Y consentía La voz de ellos Perdona ahora ¿Ves conmigo? Tremendo ¿No? Y uno Consciente A la voz De los hijos Consciente Uno Está de acuerdo A la voz De ese niño Pequeño Que te domina No Yo escuchando A mi esposa Ayer hablar Le decía A esta persona Que estaba Aconsejando Ayer Tú sabes Que yo amo A mis hijos Objetivamente Nunca he puesto a mis hijos encima de la palabra de Dios Mis hijos no son superiores a la palabra de Dios Ni antes, ni ahora, ni después Los evalúo objetivamente Evalúa a tus hijos objetivamente Porque el temor de Dios es superior de Solo allí lo vas a poder liberar Dios no viene a dañarte la fiesta Dios viene a darte una verdadera fiesta Amén, amados míos Muy bien Verso 26 Samuel respondió a Saúl No volveré contigo Porque desechaste la palabra de Jehová Ahora Jehová te ha desechado Para que no seas rey No significa eso que no gobernamos No temor de Dios La iglesia no gobierna Y nos podemos reunir y cantar y hacer conciertos No gobernamos Donde no hay el temor de Dios No hay verdaderos políticos Qué bárbaro, hermanos míos Bueno Los moldes Escribe esto, por favor No busques un ministerio Sino busca el fruto de una vida disciplinada Busca el fruto de una vida Primero, número uno, rápidamente No voy a poder desarrollarlo Una vida que medita en la palabra de Dios Busca la disciplina El molde De meditar la palabra de Dios ¿No fue eso lo que Dios le dijo A Israel en el desierto? Y Cristo lo repite No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Yo no sé, pero mi Cristo se lo dijo al diablo Oye, come Oye, ordena que esas piedras se conviertan en pan Dicen, no solo de pan vivirá el hombre Y lo está repitiendo de Deuteronomio 8 De Deuteronomio 8 La lección esencial de Israel en el desierto Es Deuteronomio 8 Yo te llevo al desierto No para amargarte Sino para enseñarte Que tienes que tomar mi palabra en absoluto Y viene Cristo Año más tarde El verdadero jardinero El que vino a traer el huerto correcto En manos míos Y nos delegó a nosotros ser jardineros de la tierra Donde llega Cristo Tu vida se vuelve un jardín La vida de nuestros matrimonios Se vuelve un jardín Porque Él nos viene a dañarnos Él viene a transformarnos Yo he visto la vida de esta hermosa doncella Es un jardín maravilloso Esta semana, el lunes Estuve con su familia Y es un jardín precioso Cuando llega el jardinero Cambia nuestra vida Pero Él requiere que la palabra sea absoluta Confía en Dios Y tú vas a ver que todos tus enemigos Son humillados Y resulta que el verero jardinero Toma en su bendita boca No tan solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Pongamos esa realidad en nuestros corazones Busquemos esa disciplina Hermanos míos Número dos Otra moldura Los diezmos Esto lo aprendí yo años con mi esposa Cuando éramos novios Cuando nos enamoramos Lo primero que dijimos Los diezmos son de Dios Nuestros diezmos no toman vacaciones Es tremendo No importa lo que pase Donde quiera que estemos Siempre vamos a diezmar Y si no lo puedo entregar Yo los guardo Cuando regrese yo los entrego Vamos a verlo por la palabra En Deuteronomio catorce Verso veintidós Te voy a dar tiempo para que lo encuentres Esta es otra moldura Para que Dios ponga su flujo del temor de Dios Esta es otra disciplina Primero meditar la palabra Tomar la palabra No busques ministerio Busca disciplinas Reúnete con personas disciplinadas En la palabra del Señor Deuteronomio catorce Verso veintidós Indefectiblemente Diezmarás todo el producto del grano Que rindiere tu campo cada año Indefectible O sea, sin falla Sin falla Hermanos míos Es increíble A aquel hermano No lo vimos por seis meses ¿Dónde están sus diezmos de seis meses? Yo no estoy pidiendo dinero a nadie Que quede bien claro Te estoy enseñando Cómo ser poderoso Indefectiblemente Diezmarás todo el producto del grano Que rindiere tu campo cada año Y comerás delante Jehová tu Dios En el lugar que él escogiera Para poner allí su nombre No en cualquier lugar Donde Dios te dice Que está su nombre allí Pregúntale al Señor Yo no estoy diciendo Que tú tienes la verdad viviente Dile al Señor Tu nombre está allí El diezmo de tu grano De tu vino De tu aceite Las primicias De tus manadas De tus ganados Es su raya Para que aprendas A temer A Jehová tu Dios Todos los días De tu vida Así que el diezmo Según Dios Según Dios No según verdad viviente No según Joel Según Dios Es para que temamos Tiene que haber una disciplina Dios es primero Dios es primero Yo venía para acá Lo primero que dice Los diezmos Giovannita No me puedo Ni distraer Ni por Brian Dios es primero Los diezmos Dice Ya están en la bolsa Desde el lunes Están en la bolsa Para diezmar No ha venido el domingo Y habíamos diezmado Antes de la cirugía De nuestro hijo O sea que no toma Ni vacaciones Nuestros diezmos Hay un problema En el pueblo de Dios No tiene temor de Dios Y no puede gobernar No tiene propósito Porque los diezmos No son Indescriptiblemente Que terrible este Julanito seis meses Ahí se fueron los diezmos Cumpleaños De hecho No viene el domingo Para no diezmar Los sinvergüenzas Ellos creen Que no venir Es no diezmar Así Así es el temor De ellos Por eso Que no No gobiernan No conocen Y son visitados Desde el día del mal Son visitados Después Pastor Ahora Ahora escúchame Si en el camino Fuera tan largo Que no pudieras Llevarlo Verso 24 Que no pudieras Llevarlo Honestamente Mira esto Por estar Por estar lejos De ti El lugar De Jehová Tu Dios Sabías tú Que hay Tres fiestas Peregrinas De Israel Todo judío No importa Donde está La pascua Tienen que ir A Israel Judíos Que viven En México Te tienen Que peregrinar A Israel A dar la pascua Y tienen que Dar todas las riquezas Del año entero Hay tres fiestas Peregrinas De Israel Por eso Que a Israel No importa Que esté en guerra La gente Que cree En el Mesías Va a Jerusalén A diezmar Hermano santo Y eso Es en la ley Cuanto más Es en la gracia Parecemos Desgraciados Si eso Es en la ley Sin el Espíritu Cuanto más En la esencia Que es en el Espíritu De Dios No diezmo No temor Que quede claro Que quede gritado Y se ponga el zapato Que los tenga que poner Que tremendo Si el camino Fuere largo Que no puedes Llevarlo Por estar lejos De ti El lugar Que Jehová Tu Dios Hubiese escogido Para poner en él Su nombre Cuando Jehová Tu Dios Te bendijere Entonces Lo venderás Y guardarás El dinero En tu mano Venderás Al lugar Que Y Perdón Vendrás Al lugar Que Jehová Tu Dios Te escogiere Y darás El dinero Que todo Lo que deseas Por vacas Por ovejas Por vino Por sidra Por cualquier cosa Que tú Deseares Y comerás Y comerás Allí Delante Jehová Tu Dios Y te alegrarás Tú y tu familia O sea Que tú traes El dinero Y tú tienes Que alegrarte Ante Dios Y comer Es algo glorioso ¿Por qué? Porque es Dios Temible Dios glorioso Es algo bendito Hermanos míos Esta es la segunda Moldura Que tenemos que poner Y fluye El temor De Dios Y ese Dios Te va a bendecir Créeme No va a faltar El arriendo De tu negocio Los clientes Ese mes No va a faltar Les doy Testimonio La operación De mi hijo Costó 225 mil Aparte De los otros Tratos Ni un centavo Y hasta Sobró dinero Ese es el Dios Que yo tengo Lo mismo Vi repetido Con mi esposa Giovannita Oré por ella Se me enfermó Sin seguro médico Tuve que llevar Al médico Fueron buenos miles No recuerdo El número 78 72 80 Se me escapa El número Pero era De esa cifra Y Dios Lo cubrió Todito Sin pedirle ayuda A nadie Sin llenar La aplicación Sin llamar A nadie No llamamos A nadie Por teléfono No llenamos A nadie Al único Que le pedí A Dios Porque ¿Sabes por qué? Porque El pastor Joel Tiene que crecer En mil cosas Tiene que poner Más moldura Pero hay una moldura Que se ha puesto Que es el temor De Dios Hay una moldura Que si hemos puesto Que es el temor De Dios Bienvenidos Bienvenidos Laila Tap Hermanos míos En eso Dios se ha glorificado Esa es la siguiente Moldura Hermanos santos Aleluya La siguiente Moldura Hacer una copia De la ley Recuerda Esas cosas No es el temor Pero es la moldura Donde el Espíritu Santo Pone el temor Si al rey Se le manda Hacer una copia Con su mano Con su mano De escribir La palabra de Dios No en computadora Con su mano Cuanto más Nosotros Exactamente El rey Tiene que escribirla Yo lleve al hospital Un Cartapacio Es increíble Que todos los que son Disciplos míos Tienen cartapacios Ya Yolandita Bedea No tiene un cartapacio Tiene una enciclopedia Usted va a casa Yolandita Esa mesa Está llena De papeles Y dos cartapacios Llénitos así Pero yo llevé Una parte De mi cartapacio Al hospital Y saqué uno Se lo leía A mi hijo Dice Tú sabes Cómo tu papá Escribe la palabra De hecho Cuando yo me siento Con Yomanita Eso es lo que yo leo Yo nunca leo La Biblia Yo leo mis hojas Saco mi escrito Y eso Esta mañana Leí con ella Y oramos Y sea 52 Entonces vamos a verlo Rápidamente Deuteronomio 17 19 Y el rey Tendrá consigo Y leerá En él Todos los días De su vida Y dice Lo escribirá Recuerda Para que aprenda A temer A Jehová Su Dios En el verso 18 Claramente dice Claramente dice Este Escribirá para sí Un En un libro Una copia De la ley Y créeme Que eso no era fácil Por eso que Una copia Del Torah Escrita a mano Por los Vale más de 100 mil dólares Hoy día Tu compras Una copia Del Torah Escrita a mano Por los escribas Más de 100 mil dólares Vale Por eso que Roban Las 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 sinagogas Las sinagogas Son sumamente Guardadas Porque Una copia Del Torah 100 mil dólares Vale Mínimo Y el rey Tenía que tener Una copia A mano O sea Algo pasa Con esta generación Que dice Que es cristiana Y teme a Dios Y no escribe Un versículo De Dios A mano Oye Pamplina No conoces El temor De Dios Por eso que Tienes destrucción Amén Amados Salmo 112 Verso 1 Rápidamente Bienaventurado Bienaventurado El hombre Que teme a Jehová Y en sus mandamientos Se deleita En gran manera Salmo 111 Verso 10 El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Buen entendimiento Tienen los que Practican sus mandamientos Que maravilloso Hermanos míos Que tremenda realidad Esta que Dios Nos concede Número 4 Rápidamente Tomando sus pactos Entendiendo sus pactos La iglesia Que no conozca Los pactos de Dios Los predica Los enseña No conoce El temor de Dios Dios es un Dios De pactos Pactos en plural Hay que aprender El pacto Con Noé El pacto Mosaico El pacto Abrámico El pacto Davídico Y obviamente El pacto Del Sinaí De Sion Hermanos míos Así que El pueblo de Dios Necesita Aprender los pactos Y se conoce Pues Israel Que tu Dios Es Dios de pacto Que guarda la misericordia Hermanos santos Vivir sin los pactos Es algo triste Hermanos santos Van para Primera crónica 16-15 Primera crónica Rápidamente 16-15 Él hace memoria De su pacto Perpetuamente Y de la palabra Que él mandó Para mil generaciones O sea Que Dios se acuerda Hay mil generaciones De su pacto Y la iglesia Del pacto Que concertó Con Abrán Yo no sé de usted Pero yo soy bien Hijo de Abrán Por eso que voy De poder en poder Por eso que veo Las bondades De Dios Del pacto Que concertó Con Abrán Y de su juramento Que hizo con Isaac ¿Lo conoces? ¿Cómo puedes vivir Tu vida Sin conocer El pacto De Abrán El pacto De Isaac Que Cristo vino A ratificar De hecho De hecho Él tomó El pan Y vino Y dice Tomad Comed Este es mi pacto Que por vosotros Es concertado ¿Qué es el pasaje? Que tanta gente Viaja a Israel A celebrar la Pascua A celebrar el pacto Por eso que es importante Conocer el pacto Hermanos míos El cual confirmó A Jacob Por estatuto Y a Israel Por pacto Sepiterno Nota Abrán Isaac Jacob Israel El pacto Sepiterno Resulta Que el ángel Se le aparece A la doncella María Y sabe lo que pone La doncella María Cuando el ángel Se le revela El magnificar Sabes que ella canta El pacto Y hoy día Las canciones Amame Tócame Lléname Yo, yo, yo Emoción Melancolía Pero la doncella María Cantó el pacto Lo quieres ver Bendito sea el nombre Del Señor En Lucas Capítulo 1 Verso 46 Ya estoy casi Para terminar Prepare la sopa Y hoy si que hay sopa Aleluya Gloria a Dios Hoy si que es día bendito Lucas 1 46 Imagínense El ángel le da Ese tremendo Anunciamiento Aleluya Es increíble Que la gente Virgen María Virgen María Y no hace ni jota De lo que hizo La doncella María Que tremendo ¿No? Entonces La doncella María Dijo en 1 46 Entonces María dijo Engrandece mi alma Al Señor Y mi espíritu Se regocija En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La bajeza De su sierva Pues aquí Desde ahora Me llamarán Bienaventurada Por todas las generaciones Porque me ha hecho Grandes cosas El poderoso Santo es su nombre Y su misericordia Ahí está Es de generación En generación Para quienes A los que le temen Nota Nota el magnificar De María La misericordia De Dios No es para todo el mundo Es para los que le temen Aleluya Hizo proezas Con su brazo Esparció a los soberbios Quitó los tronos De los poderosos Exaltó a los humildes A los hambrientes Colmió de bienes Socorrió a Israel Su siervo Acordándose De las misericordias Sus reyes Verso 55 De la cual Habló a nuestros padres Para con Abraham Y su descendencia Para siempre Estaba recitando La donceña María El pacto El pacto de Abraham ¿Lo conoces? ¿Cómo puedes Orar el pacto de Abraham? ¿Cómo puedes Fundamentar tu vida En algo tan sólido? ¿Cómo tu vida puede ser Y enseñar ese patrimonio A tu niño Si tú no lo conoces? La iglesia El cristiano Que conozca El temor de Dios Era una iglesia poderosa Cristiano Poderosísimo Hermanos míos Bendito sea el nombre El Señor Vamos a saltar Mil páginas aquí Vamos a orar Padre Gracias por tu tiempo Gracias por tu palabra Gracias por tu amor Gracias por tu revelación Y gracias por lo que Nos has enseñado Te adoramos Te bendecimos Glorificamos tu nombre Bendita realidad La fuerte confianza Que tenemos Hoy cual María Te magnificamos Te saltamos Por la realidad De tus pactos Gracias por el privilegio De honrarte Con nuestros bienes Padre Para que temamos Gracias por La gracia que nos da De escribir tu palabra En nuestra propia mano Con nuestro propio pulso Algo pasa Cuando la escribimos Para que entre el temor De Dios En nuestros corazones Padre Tomamos de tu gracia Para poner esas disciplinas Esas molduras Para que tu pongas La esencia Señor amado La esencia La da solo el Espíritu Pero es mi parte Es mi responsabilidad Buscarlo Es mi responsabilidad Poner las disciplinas Poner las molduras Y tu vas a llenar Esa gracia Ese favor Bendigo tu palabra Y hoy exalto Glorifico Y bendigo tu nombre En Cristo Jesús Nuestro Señor Lo creemos Y lo oramos Amén Amén Y amén Gloria a Dios Amados míos Bendito sea Dios Aleluya Gloria a Dios Bendito el Rey Bendito el Señor Amén